Un terremoto de gran intensidad sacudió este miércoles el este de Kira Kira, en las Islas Salomón, provocando un tsunami localizado y la emisión de un alerta en el Pacífico. Hasta ahora cinco personas han sido confirmadas muertas y los pueblos costeros han sido dañados. Un portavoz del hospital afirmó que cuatro de las víctimas eran personas de edad avanzada y uno era un niño de 10 a 12 años de edad. Sin embargo, se espera que la cifra de muertos aumente próximamente. Aún queda por ver qué tan significativo ha sido el tsunami regionalmente y el nivel de los daños provocados por el sismo, pero algunos de los datos disponibles pueden ser un poco engañosos. El tamaño del terremoto ha sorprendido a los expertos luego de un evento que ocurrió en la provincia occidental y que mató a 52 personas en un área donde se encuentran dos límites de placas y actividades diferentes. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Oniara y Isla Salomón.